Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Lamentamos mucho este tiempo que hemos estado sin publicar muchos tutoriales, pero hemos tenido muchos problemas, inconvenientes y cosas que tienen que ver con nuestra vida real. En fin, hemos vuelto y hemos vuelto ahora con una idea novedosa que es, vamos a estar publicando en esta sección de nuestro canal, en esta lista de reproducción, muchos PSDs que seguramente le van a servir para sus imágenes y vemos que eso es muy buscado o que a veces quieren retocar sus imágenes sin tener que seguir un tutorial muy largo, sin tener que hacer muchas maniobras. Bueno, estos PSDs le van a servir de maravilla. Así que el primer PSD con el que vamos a estrenar esta lista de reproducción de videos en nuestro canal de YouTube va a ser este que tienen y que están viendo ahora mismo. Bueno, este sirve para las imágenes oscuras. Generalmente cuando sacamos imágenes de Tumblr o de Pinterest o de cualquier otra red social, las imágenes a veces no están retocadas o están retocadas con demasiada sombra. Bueno, nosotros hemos hecho este PSD donde hemos ajustado los niveles y la intensidad de la imagen para que imágenes oscuras como esta logren tener más iluminación y más color o ajustarlas más a una imagen normal, ¿sí? Así que este va a ser el primer PSD el cual el link va a estar en la descripción de este video, o sea, ustedes entran en la cajita de información, va a estar el link seguramente alojado en Mega y ahí se van a poder descargar el PSD que como lo tienen que usar, nada más lo van a tener que abrir en su Photoshop como abre en cualquier otra imagen o cualquier otro archivo y van a tener que pasar estos ajustes a su imagen, la que quieran retocar obviamente. Así que estén muy pendientes porque seguramente van a ser muchos PSDs. También quiero comentarles que hay un pack de recursos para 2015 que está también en este canal o si no pueden ir al blog para fijarse y descargarlo que contiene un montón de recursos que le van a ser muy útiles. Así que espero que les guste, que estén pendientes obviamente de todos nuestros videos. Hemos vuelto, así que hay que ponerse a trabajar. No olviden darle like a la página YaSomos4721. No se olviden de visitar nuestro blog, de suscribirse a nuestro canal para que todos los videos nuevos les caigan a su email y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.